Aquí tenemos a Tatín, escucha como está, en el gado de él, escucha alto Primo, escucha alto, escucha como está, con la bombita, acabando con la quinta y con los mangos, oyendo música de Gualile Molina Moncón, es un animalito, un salvaje, y es feliz y contento, tiene una tanda de puerco aquí, esa puerco que está ahí, pone la puerco que está ahí, está buena, está preñada arriba, esta es de las que yo traje la Julia, escucha como están los agualiles ahí tocando, tiene un par de conmuellos, esa raza colorada es buenísima, todo el mundo ha venido a pedirme el perro prestado, se lo prestaba una pila poca, parido siete, la gente ha arrebatado con eso, ese cochino tiene que quitarlo aquí del sol, si lo puse en la sombra, ahí hay sombra, no tenía el sol ahí, se agitó y lo puse para acá, las mangueras mías están ahí ojo, las mangueras tuyas, ya tengo una instalada para el PP, utilicéla, ve utilizándola hasta que yo termine, ya tengo toda la instalación del tanque, este es colorado también, hijo del berraco, a base de plato, y aquí tiene tres, cuatro, cinco, cinco, eso son todos estos cochinos, cinco tengo aquí, mira se me jodió una chiquitica ahí que estaba jodida, entonces lo saque para afuera y mejoraba, y tengo aquella preñada, mira que se la di a esta gente, ven para que tú veas a mí, está millonario el río aquí, millonario, millonario no, bueno padre, pero está guapiando, no tiene que guapiar, ruch, 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 mira esa es una preñada que tiene dos meses y pico de amez, esa es un poquito de amez, y estos cinco son hijos de la puca que ya que traje, y ven para acá para que veas una cosa, o la leche, esa es la sombra, vea acá, este fue el que te traje, menos mal que lo está trabajando, es bueno, hace rato que no venía para acá, rato, y el platanal, que se va a caer aquí en la vaquería, se la voy a bajar ahí para la finca, para que se vuelva, se va a bajar ahí para que cierre, la vaquería que da la vuelta por ahí, tanto hay, hay como siete o ocho vacas, pero hoy ya sé, aquí, o sea, cierra, cierra abajo, que a los blanditos le ha caído una palma, y están dando la vuelta por ahí, y esos racimos que tú le vas echando el puerco, que se te cae la mata, me cayeron un par de matas ahí, ape maría, chicos, porque ya esas matas, tú tienes que sacar los hijos, y volverlos a sembrar, y si, lo estoy sacando y poniéndolo para acá, porque ya está muy superficial, y cuando lo coge el peso, mire cómo están las matas, y pepino, muy bonita, acuerde que aquí toda la tierra buena baja para acá, sí, toda, 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 y el plátano macho que sembré, la gallina me lo comieron mejor, los chivos, las gallinas, y las vacas, donde hay chivos, donde hay chivos, animales sueltos, no se puede tener, un día se metieron terneros, las vacas, pero ya, mira, estoy resembrado todas las lomas, ven las calabazas aquí, ven las matas y calabazas, todas estas sembradas calabazas, ven las matas y calabazas ahí no las veis, y se ven ya ahí, viste, viste todos esos limpiecitos, aquí, tú te hubieras sembrado, por todos los riones donde hay buena tierra ahí, ven para acá, te hubieras sembrado, casi mil matas de café, es el trabajo que estamos haciendo tío, que estamos haciendo, le estoy pagando al viejo, para que me limpie esto aquí, para sembrarlo, para sembrarlo, con ella, con la grada se lo está pasando, no, 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 con la mano, lo está arrancando y a machete, eso, eso, tú coges la y te huey, y mira la grada, boca abajo, no, 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 deja, yo lo voy a pagar, para que me lo chapee así, y después le damos candela, y queda limpio, y casi todo te lo arranca, casi todo te lo arranca, 2, 4, 5, 5, 6, 7, pásala para el padrón tuyo, si, habla con el jefe, y dile, oye estas son muy allá, si, hay que pasarla para el padrón, mira cuate, todo el tramo, tierra cae, y sufrir para allá, hasta el fondo, hasta allá, todo sufrir, lo voy a morar, para sembrar, y yucas, todo sufrir para allá, todo sufrir, todo sufrir, y ver como lo vas chapiendo, poco a poco, aquí tú siebras, 3, 4 mil pies de yucas, y puedes cebrar, yo le dije, mira tú chapea, yo lo aro, con Jorge viene y me lo arranca los huellos, le pago, y después se lo voy a la mitad, vamos a ver, 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 esas vacas, tú crees que se me rindan para allá, ah, pues donde se están ubicando allá, por allá abajo, da la vuelta, porque la cerca de Orlando, y una palma se cayó allá, y yo se lo dije chiquito, oye arriba, que la vaca pita a mí, hoy la voy a dejar aquí, para que se vuelva luego, cuando la vaca, que clase de aire se respira aquí abajo, por mi madre te lo juro, que aquí se vive mejor, lo que pasa es que tú estás muy metido por el fondo, pero, puede ser que alguien aprende, naturaleza, naturaleza pura, entonces, mira como yo ando con azobuco, con todo, y con líquido en las manos, y todo, para que tú veas, yo tengo que cuidarme, Guati, tú andas de baradero, con baradero si hay, la misma motorina, la goma, la recono, si, yo por donde quiera que yo paso, me están fumigando, por donde quiera que yo paso, me están fumigando, está especial, está especial, especial, te pedí 4 o 5 hijos de platanos, no sé si nunca me lo dices, yo te lo voy a dar más adelante, compadre, mira, sembré ahí, aquí tienes a Rigo, el rey del ganado,